. Ana, para que le digas a todos tus novios, ¿sabes qué, vato? Por tu ropa. Ya ni vuelvas. Cada flor que tú me entregas solo huele a disculpas. En tu conciencia es donde llevas la culpa. No me pidas más perdón. Échale. Ya no sé si la recuerdas cada vez que me besas. Si en la cama todavía la deseas y la buscas en mi piel. Estoy cansada, ya no quiero perdonarte. No me insistas más. Ya no me quedas lágrimas para llorarte. Y ahora aquí te vas. Déjate a todo lo que nos servimos. Tu amor no te estuvo a la altura del mío. Hasta te regalo tu deuda conmigo. No vuelvas aquí. Déjate a todos los años perdidos. Lo que mejoraste y nunca has cumplido. No quiero nada, te irás tan vacío. Te quedas sin mí. Te quedas sin mí. Te quedas el valor con el que me fallaste. Ajá. Y la ropa que con ella te quitaste. Te quedas en la cara con que me miraste. Cuando por cobarde sé que me engañaste. Llévate el perfume que te delataba. En mi lado ingenio que te perdonaba. Llévate lo todo, ya no quiero nada. No te quiero nada. No te quiero nada. No te quiero nada. Llévate a todo lo que nos servimos. Tu amor no te estuvo a la altura del mío. Hasta te regalo tu deuda conmigo. No vuelvas aquí. Llévate a todos los años perdidos. Lo que mejoraste y nunca has cumplido. No te he devorado, te irás tan vacío. Te quedas sin mí. Te quedas sin mí. Tu te quedas sin mí. No se toquiel. andones ante desde donde tu pensabas barata diddas melted�� simp courtesy. Para que sea, te quedas sin mí. Cuérdido mi imágenes.